Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo aquí en el canal de Youtube Un nuevo video con el escuadrón salchichón En Fortnite, a Peter Grefg, Agustín y Vicente Otra vez jugando juntos Y en este caso como estáis viendo en el titulo Me robaron todas las bajas Y en otras ocasiones no me robaron la baja Sino que simplemente mataron ellos antes al enemigo Espero que os guste muchísimo este video Y si es así suscribiros al canal Para estar enterados de próximos videos que suba De Fortnite y dejad un buen like Que se aprecia un montonazo Dicho todo esto, vamos ya con el video Víces HD va a morir Qué tarde caído, tío, qué tarde caído Estoy súper rayado Aquí el cofre que entro, no me sigas, por favor Oh, tengo el scar Bueno, el loot que llevo Tío, ¿por qué llevo yo un revólver que apunta? Vale, tengo un subfusil Ampeter, si quieres un subfusil, subo y te lo doy Eh, no, yo ya tengo un subfusil ¡Oh! ¿Cómo puede ser esto? Que tengo dos revólveres que apunta Chicos, tengo una escopeta táctica azul Si alguien la quiere, yo se la doy Yo, 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 yo Venga, Vicente, ¿dónde estás? Vengo, el otro planeta Ah, estamos asco como squad Pero tenemos a gente a la derecha Ya, el tejado 58, 58 Tumbado uno, hay otro en el tejado Tú me echas de nada, matado a un tío Franco tirado Pero que no para, ¿eh? Remata ese, Agusti ¿Qué pasa con el Franco? Eh, ¿estruir usando yo a una squad solo, en serio? Es como siempre No, no, yo contigo Estoy contigo, estoy contigo Bueno, sé que verdad, yo estoy más con Agusti Pues falta iniciativa, tío Muerto, muerto este ¡Eh! Escopetazo táctico de 100 de vida, te odio Voy para allá, voy para allá, voy para allá De Grefg te ayudo Me estar animando un pescado Con un gorro de astronauta Estoy con un tío Lo veo hasta arriba, ahí arriba ¿Lo ves? Buena, buena, grande Estás vacilando en mi propia cara de puto helado Otro tumbado Madre mía, estoy imparable Nada, nada, yo no los veo, ¿eh? No los veo yo Ahí en la casita, bro Aquí están, aquí, están, aquí Cuatro Vamos, vamos, vamos Matadlo, matadlo, matadlo Buena Vámonos, chicos No, nada, pero les voy Nada, llávatelas todas Yo no tengo que guardar el rencor Ponerte todas las bajas Ni un tipo de rencor Si me das al menos balas de fusil ahora mismo, por favor Tengo 42, bro Está complicado Yo no tengo ni fusil, tío ¡Ojo! La escopeta nuclear Bueno, bueno, bueno Qué hermoso Me la quedo Siempre cambia el nombre a lo que se le propone Le dieron una lanzadera Y él le puso trampolín El único canal de España que lo hizo así ¿Trampolín, cabrón? ¿Y quién la leche? Vicente, ¿qué? ¿A ti hay algún youtuber que te caiga mal, tío? No, realmente no ¿No te caiga mal ningún youtuber, tío? Seguro que hay algún youtuber que no te gusta En plan el contenido que haces, seguro, ¿no? Sí, a ver si esto lo digo aquí Tampoco me da igual La pregunta es ¿A dónde quieres llegar a Peter? Eh, chavales, aquí encima 58 con... Madre mía Lo... Dejad que Vicente mata a todo el mundo Que es intratable Eso, eso ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Nada, venga, mata a todo el mundo, Vicente Nada, mátalo ¡Oh! ¿Qué tiene este? Vale, perfecto Muchas gracias Una grita que me voy a guardar No, 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 lo utilizamos, lo utilizamos Vamos a poner a gente No, 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 me la guardo No, lo utilizamos, lo utilizamos ¡Lo utilizamos! Ahí puede disparar a este globo Que mirad lo que... Le diga hasta un encargador entero De su fusil y mirad Me imagino que me han sufrido A 300 metros de haciéndole A mí me encanta en Peter Porque está como super troll Y no para La que me da igual Pero simplemente hay que dar Si para hasta la puta Viene y me pone un techo encima ¿Qué pasa? Yo no puedo coger el drop En plan, tío, aquí me está jodiendo Que no mata a nadie Y encima no me dejéis ni los drops Oye, de Grefg Como es que tienes 10 de vida, tío O sea, no tienes más vida, ¿en serio? Yo tengo mis escudos, eh, de Grefg Dame un poquito, chicos, por fin Yo tengo un escudo de 50 Si tú lo quieres Que putos rácanos, o sea Mirad, a Vicente tiene dos pociones de escudo Sí, pero si le acabo de decir Y que le dejo una de 50 Cuando le deis los minis Ahora, ahora Ahora, ahora, eso De peligro ¡Ahhh! Rompo esta antena, me cago en el mundo Enemigos aquí Dejar que se tome Es que Agustín está en otra partida ya, tío Vale, los veo, los veo, los veo Toma, bro Los veo, los veo Los veo, están aquí adelante ¿Dónde está la lapa? Ah, me tío, ¿a dónde te está disparando ese pavo? Aquí, cabrón, ¿no lo ves? Ah, vale Está blanco, el de la derecha El de la pirámide está blanco ¿El de la pirámide? Sí, el de aquí, el de la derecha Eso está blanco Mira, está, le acabo de disparar yo Uno está blanco, ahí Está dentro de la grieta Ojo, no, utilizo una grieta ¡Parsígalo! La pillo, la pillo, la pillo, la pillo La pillo, la pillo La he pillado, vale ¡Cigrita es tanto! ¡Me explota el zip-up! ¿He bajado? ¿Está aquí? Hay gente, hay gente bajando, eh Hay un tío que se ha posicionado ¡Joder! Muerto, madre mía Nada, nada No, no voy a matar a nadie Es la partida donde no voy a matar a nadie A ver, de Grefg, tú te caes Anda, por tonto ¿Por qué me tiras, maldito? No llevo ni una baja, pero ¿Pero qué pasa? ¿Me tienes que tirar a mí Por no llevar una baja? Sí, sí, sí Pícate al creativo Sí, estoy triste O sea, ¿por qué no mato a nadie? Yo llevo una kill Y no estoy llorando, tío No somos unos peques, ¿no? Peter, has pillado el pavo Que este que has rematado No ¿La grieta esta que te has guardado Sí que activa? Yo sí, yo la tengo que activa ¿La utilizamos? Pues vamos a tirar, Mati La vamos a tirar si queréis Pero tío, en luz de este hombre ¿Dónde está? Que no tengo balas, chavales ¿Me vais a ayudar? No, no te vamos a ayudar Vale, bueno, no uso la grieta Ya está Os jodéis Quiero en mi bolsillo Bala de fusil de asalto No la uso Vale, Vicente Hacemos un intercambio Tu grieta por mis balas de fusil Claro, sí, sí Tú dejas aquí 40 balas Toma, toma Aquí tienes 40 balas Me has dejado 15 No, llegamos al pacto Mira, yo te puedo dar 31, Vicente Más de 31 no puedo Es que no me deja Ya no tengo más balas Te he dado todo mi dinero Tienes que dar 20 balitas mínimo Pero ¿dónde está Agustín? Nada, Agustín se ha ido a matar Corre, corre, somos grieta Venga, va, va ¿Dónde está Agustín? Va Bala, déjame balas, déjame balas Va ¿Soy retrasados o qué pasa? Que me dejes balas Mi enemigo va aquí Mi enemigo va aquí Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué ha hecho, tío? Que no llegamos ahí Que no llegamos con la grita Estoy súper rayado Yo estoy flipando Que lo había visto tan lejos Y yo con la skin de Nautilus Muertos Mata a un escuadrón y dice Eliminados Ha matado a un escuadrón y dice Muertos Es que, tío, que llevo cero bajas, joder En plan La partida me está pareciendo la foto Hay una grieta que no he pillado Tío, estoy teniendo la grieta sin avisarnos Pero en plan ¿Por qué? Yo le voy a seguir Yo voy a utilizar un cañón, tío El enemigo va aquí ¿Podéis mirar dónde está, por favor? A ver, a ver El enemigo es aquí Ya, venga a otro planeta, ya Madre mía Qué jodido asco El enemigo es aquí Está jugando un skin ya en Polonia Agustín, no para allá Enemigos aquí Y veo a Agustín en el cielo Están muertos ya Ah, que quedan tres, chavales ¿Podemos reagruparnos como una gran familia Para acabar la partida? Eh, no Voy a acabarla solo, si puedo Porque quiero matar a alguien Si no mato a nadie, voy a Arrayal Mucho individualismo en la sociedad ¿Podemos intentar que acabe la partida En Peter con Zero Kids? ¿Qué enemigo? ¿Enemigo aquí? Voy con la motillo Lo mato, lo mato yo Lo mato yo con mi motillo ¡Ojo que vengo en la motillo! Me está disparando, pero ¿qué pasa? 40, madre, está blanquísimo, ¿verdad? Va, 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 va Lo mato yo, lo mato yo Cambia la bola, un choc 126 este 126 este No, baby No ha falta uno Vicente, eres buenísimo, tío, en este juego ¿Te lo ha dicho alguna vez? Realmente sí Yo no sé dónde está el último Todavía la dedica Vamos, Dimension Me tiene Agustín ahí, creo ¡Oh! Agustín mata el último Escuadrón, ¿qué tal estáis? Hace un montón de ilusión grabar este vídeo con vosotros, chicos A mí también, tío Realmente es maravilloso Déjame en el cofre esta, Andrés, Manolo Fíjalo, yo tengo min escudo y pocina Así que voy full, no te preocupes Os cae un tío en el tejado Para allá, para allá Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Dónde se ha metido el tío? No me ha dado ni una bala ¿Qué le pasaba a este hombre? Madre mía, que tengo tres AK ¿Tienes tres AKs? ¿Me puedes dar una, por favor? Oh, bueno, que una AK gris La verdad es que es lo peor actualmente Yo me he hecho tres kills, tío Joder, estoy súper contento Yo me he hecho una, tío Ni tan mal Yo llevo cero kills La verdad es que hoy es la partida De no matar a nadie En plan, hay días tontos y tontos todos los días ¿Esto eso lo sabías? Eso es muy bueno ¿Quién te lo decía eso, tu puta madre? Gente, 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 chavales Vamos, vamos Me quiero llevar una baja Bro, enemigos aquí Disparamos Nada, nada, nada Me han reventado la boca ¡Dios! Vale, 37, 36 Están tocados, están tocados Tocados, tocados todos, tocados todos Tocadísimos todos No mataré, pero están tocados todos Venga, me acaban de meter, es real Están aquí, están aquí, chavales Yo entro arriba, yo entro arriba Con un franco me acaban de matar Con un franco, con un franco Con un franco, con un franco Vale, está tocadísimo Voy a reanimar a mi amigo Oh, mis amigos del escuadrón Bro, tengo una cola de zorro ¿Te lo puedes dar cuenta, David? Buenas, chavales Hago daño, los dejo a todos tocados Y no mato a nadie Estoy súper daño ahora mismo con mi vida, tío Mira, hay gente atrás, hay gente atrás ¿Por dónde hemos venido o qué te refieres? Sí, 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 por dónde hemos venido Mira, mira Me va a matar Cuidado, cuidado, me ha dejado tocado Madre mía, qué hostia me ha pegado, primo A ver, a ver, muerto No, 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 no No llego No, 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 no Uh, está a punto de rematarme Cuidado, cuidado No es nada malo, eh Cubriza a Vicente, ¿cómo lo mataran? Vale, lo cubro yo Estoy a cinco de vida Tengo fetia, espérate Fetia por ahí Muy bien Muerto Vale, buenas, chavales Un poco más y no lo cuento Es Manolo Lama y Paco González Me está sorprendiendo Eh, hay otro tío aquí Espérate, a ver si lo mato Pero voy con cinco de vida Voy con cinco de vida Me ha matado Era lógico, pero reventarle ahora Le he quitado noventa de vida Noventa le he quitado Vale, buenas, chavales ¿Me podéis reanimar, por favor? Tranquilo, bro Estamos llegando Yo he muerto aquí Básicamente para recuperar vida Tenía cinco y ahora me pongo con treinta Soy un genio infraglorado en este mundo No me lo puedo creer Dame un pidón, dame un pidón Oh Chavales, chavales Tengo una fogata Esperad, que tengo una fogatilla Vengan conmigo Yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero ¿Me puedo apuntar? Ven, ven, ven Te apuntas conmigo No me lo puedo creer Hay más gente Hay más gente Pero ¿qué pasa? ¿Esas dinamitas son nuestras? No, no, no No, no Gracias, qué graciosos sois No, cuidado Alerta, cobra Nada, me he tirado la fogata yo solo Lo siento No quería, no quería Pero me he tirado yo solo Es que te ibas a escapar Estaba aquí a fondo Ha puesto una torreta Ha puesto una torreta Se monte, se monte, se monte Móntate, móntate Se monte Por encima de los árboles Y le voy a dejar caer una dinamita encima Anda, por favor ¿Por qué no mato a nadie en estas partidas? ¿Qué me pasa? La dinamita era nuestra Sois imbéciles, eh Te lo digo Alguien me dejaba las de fusil Que tengo 17, tío La dinamita era de Gref Que es súper troll Es como perchita Uso lanzadera aquí, chavales Lanzadera aquí, miradme ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Nada, me voy a tener que ir a Patan No me dejéis balas, tío No vaya a ser que no matemos, tío La primero será ir para la zona, ¿no? ¿Veisens? He pedido 80 veces ya, eh Pienso una cosa Siempre hablar a alguien que necesite más que tú Una cosilla, escuadrón Llevo cero bajas Me gustaría matar Fortnite, tú cuando sientes la frustración De que quieres matar un montón No matas No, no, no Por mucho que quieras, además, eh Si estás jugando con amigos Es imposible Últimamente eres un poco desgraciado También coincide Últimamente estás tocando mucho los huevos Más de la cuenta Entonces es como que todo desgraciado Joder, la vida sabe que yo toco los huevos Pero no con maldad, ¿sabes? Por divertirme y por hacer reír a la gente No por maldad Yo soy buena gente, tío Eh, ¿tenéis balas? Balas de todo, te dejo caer un baú Balas de fusil Balas de fusil Balas de fusil Aquí hay un bidón de plasma Mira, se puede marcar el bidón No Sí, sí, se puede marcar todo Sí, es impresionante A ver, primero llega quién es Llega el Tito Baisen El Tito Baisen No va a llegar El Tito Baisen no va a llegar No va a llegar el Tito Baisen El Tito Baisen no llega porque Ampeter visita A ver, un segundo No me lo puedo creer ¡Miref, le he tirado! ¡Miref! Le he tirado y por eso has llegado tú, bro Porque le he tirado Os odio a todos, te lo meto Os odio a todos, tío ¡Qué rico este bidón, amigos! Mira cómo pesa Pero estoy muy fuerte Ampeter, ahora viene la parte en la que vuelves a decir las kills que llevas Iba a decir Que ese es el momento donde mato a todo el mundo Y me saco el nardo Ya veréis, ya veréis, ya veréis Una cosa, Agustín, ¿tienes balas? Es que no tengo, tengo 16 No, solo sé que tengo aquí Le he dado What the fuck What the fuck is that? Vamos, chavalines ¿Alguien quiere que le envíe la pelea? Voy para allá con un cañón Me da juego, voy a morir 3, 2, 1 Madre mía, toda la gente que hay aquí Agustín disparado con el cañón, ese me parece la polla Pero que hace el mismo daño que... La gente se muere, la gente se muere Me ha ido de arriba Me queda sin balas, chavales Me ha ido de un tormenta Le he quitar el escudito, le he quitar el escudito Voy para allá, le estoy presionando Buenísima Dale, y lo mata Es bueno Oye, tío, oye, tío Oye, tío ¿Por qué no mato? La quien se le diera a Agustín Tío La única opción que tienes para matar a Ampeter Te la voy a decir cual es encontrar a los últimos chus, tío Voy a hacerlo Yo lo he equivocado también, yo soy Hunter Dale caña En dos partidas he matado a una persona A veces el problema es que tenemos la expectativa muy alta Nos pasa en el amor, con los estereotipos que nos crean las redes sociales Tío, ¿puedes dejar de boicotearme? Es que ya me da igual todo Dentro del cachillo, chavales Ah, bueno, tío ¿Están emitidos? Vale, salen, salen, salen Mira, 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 mira Que se manda por él Han salido, han salido, han salido, han salido Han salido ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vámonos! ¿Qué chavales que queda? ¿What the fuck? Lo veo, lo veo, lo veo Voy para allá Uno lleva dos balas Espérate, lo acabo yo con ellos, chicos No os preocupéis No, no Ojalá maten esta la cuestión 51 Tío, es que de verdad Es que, es que de verdad, tío Es que de verdad Es que No me lo puedo creer ¡No! Tío, basta ya Que me estáis jodiendo Así me la voy a ir a Peter a matarnos Y le tira la rampa ¡Qué boicot! O sea, matan dos partidas a dos personas, tío Ya, literalmente está el mundo contra ti, Peter No salgo hasta dentro de 48 horas Everybody was kung fu fighting Those kids were fastest lightning